3, 2, 1 La naturaleza, pero sabes que acá te suena bien rotundo Te hablo de naturaleza, porque dices que acá empieza la naturaleza No caga el mundo y los aves Porque nos da buenas cosas como los minerales, como las ales los que sacamos Todo lo que nosotros ingerimos por la puta mierda que nosotros acá vivimos y acá estamos ¡Adiós! ¡1, 2, 3, 2, 1! Llevo! Quien es verdad te dejo pasar porque vos sos dama Puedo matarte aunque sea osama Si sabes que en el freestyle yo no me hago drama Soy un árbol pobre tengo 4 ramas No podés hacerlo por eso así te explico Yo tengo el estilo de rima que ya le aplico Me ganaste casi Quiero un pesco y comí quien no me enragó Dentro de un oasis, que no entendés De rimas ya muy bueno, toda fluidez Por eso que ahora ni lo ves Te mando a los Andes, puedo hacerlo de De rimas ya estoy más grande, yo tengo el estilo De rimas ya muy bueno, sabe que te satraganta Si mi frita es poderoso, ahora te destrozo y crecen las plantas A ver, 3, 2, 1, tiempo Me parece, deja de decir babada Porque yo tengo la rima, te la dejo toda clavada Ahora la rima ya está tirada Sois un manco, tratando de hacer una abrazada Estás re cagados en el ritmo Yo tengo el estilo, ya muy bueno, yo sigo en el fruto Sabe que tengo el estilo, te mato con tu ego Hijo de puta, no me pasas, soy el aro de fuego Por eso que ahora le des ritmo, yo ya te quemo Tengo el estilo, ya muy bueno, no te sostenes Me parece que te vas quemando con todo el quiero Tengo el estilo de rimas ya se seda Me parece que te vas a caída Ahora te mato, te corto las piernas Bienvenido a la Olimpiada, corre en silla de rueda Eh, guacho, tiene una jarra para acá Yeah 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 Empezando 3, 2, 1, 10 Bueno bueno, empezando la rima que acá se determina Y la batalla ahora mismo se termina Esto es improvisación, esto es equitación Pero la yegua acá sería tu mina Esto es rap real, no sé si vos la entendés Pero sabés que en esto de Freegal vengo a inflytal Te voy a demostrar cómo puedo cantar esta puta rima que la voy a sacar No tiro mierda, solamente acá te la improviso Como la puta mierda que vas pa'l piso Te voy a demostrar que en esta escritura vos no aguantás el salto Por la altura acá tengo mi rap real que acá te suelta Pero sabré que acá siempre vas a perder Yo siempre busco el oro porque soy como un tenista metiendo todo cual pederer ¡Bien! ¡Bien!